Pero no te he dicho nada. ¿Qué te voy a decir yo? ¿Qué te voy a decir yo? Así que... no fracasaremos. Lo sé. Vamos a ponerte a punto. Hay trabajo que hacer. Vamos a ponerte a punto. Hay trabajo que hacer. Vamos a ponerte a punto. Hay trabajo que hacer. Vamos a ponerte a punto. Hay trabajo que hacer. ¿Cómo he empezado la misión con esa intro? En todo caso, como bien veis, la arma para este vídeo va a ser el arco. Y bueno, es un arma que realmente, desde la primera vez que la usé en la serie, es un arma que me ha gustado mucho en general. La he estado usando cada vez más. Y me gusta bastante sobre todo por cómo es el movimiento en este juego y además porque puedo apuntar bien con este mando. Y antes de que lo preguntéis, no, no estoy jugando contra todos. Ni tampoco estoy jugando con el mando por cómo es convencional. Estoy jugando con el mando de Steam, aunque ya lo dije en algún momento de la serie. Pero eso quiere decir que puedo apuntar muchísimo mejor. Y esto es una trampa de la nueva habilidad de God. Dios. Pero eso es una trampa que se la ha saltado completamente de la nueva habilidad del gato. Y esa cura no me ha servido para nada. Pero esta señalita de aquí hace bastante más fáciles las... Oh, se la ha regado. Hace bastante más fáciles las cazas. Porque te viene con un gato y con un buscatrufos a la vez. Y es bastante útil tener más objetivos para... No me ha dado eso y no sé cómo. Pero creo que no llega a ninguna parte. Oh, sí. Perfecto. Pero vamos a ver. ¿Qué tiene de nuevo esta precesa de arma? La verdad es que no lo sé. Pero lo único que sé es que el ataque con garra es anime as fuck. Porque haces un salto y puedes apuntar en el aire. Y el ataque en el aire tampoco hace tan poco daño. O sea, no hace mucho daño. Pero está bastante bien. Si lo vuelvo a probar en la cabeza, que se vea mejor. Es que es anime as fuck. Pero mira tú por dónde. ¿Podemos girarte? No quería girarte por ahí. Pero ya que estamos, vete a la trampa. Ya que no hay ninguna pared. ¿Cómo te la has saltado? Me acabo de dar cuenta ahora mismo que no me he puesto ningún vial del arco durante todo este tiempo. Y se me ha acabado el manto de impacto y no he hecho prácticamente ningún impacto. También me acabo de dar cuenta de una cosa muy importante. Es un dragón anciano. A Belkana todavía le quedan puertas para luchar. Pues me imagino porque no llevamos ni dos minutos aquí. O bueno, igual dos minutos sí. Pero vamos, llevamos bastante poco. Pero ese mensaje me da que pensar que este combate va a acabar de manera... O sea, se va a cortar por en medio. Este combate no va a ser el de verdad. A ver, si se supone que este es el super big boss de esta expansión. Tampoco me está pareciendo tan difícil. Pero, then again, sí que lo he jugado en la beta. Y sé que hace muchísimas más cosas de las que está haciendo. Aquí se está limitando bastante de ataques. Y de hecho está enfadado. Pero sé que hace hielo por todas partes. ¿Y eso es un aturdimiento? Sí, eso es un aturdimiento. Pero como podéis ver, el arco no es que haga poco daño. Lo malo es que gastas resistencia. Pero yo tengo una build que al menos... Con la cual puedes estar bastante cómodo con la resistencia. Mira, ¿qué tal? Tengo una mejor idea. Voy a esperar a que se venga aquí. Solamente esperaré como 50. No. Ok, pues... Ahí va cuando pueda el... Asumiré que el pincho se ha pasado la vida que tenía que sacar yo, por mi cuenta. Oh, la ronda 2. Tenemos jefes con segunda fase. Let's go. Oh, yes. Belcana está enfadado. Ya decía yo que a esta batalla le faltaba algo. Ahora empieza lo bueno. Eso es una intro. La intro que me esperaba. Mira qué cara de majo tiene esto, hombre. ¿Cómo que hay que salir de aquí? Me lo puedo cagar ahora mismo. ¿Se puede saber por qué hay que salir de aquí? Hunter fucking dice. ¿Por qué se va? Nos está matando. Bueno, en realidad nos ha matado. Pero nos estaba matando. ¿Por qué se va? Mira, ¿querías más souvenirs? No, estoy enfadado. No me podéis poner una intro tan bestia y dejarme colgando. La grieta continúa aquí. La grieta continúa aquí. Siempre vas por delante. Siempre vas por delante. Antes y ahora. Al menos me dejas un objetivo. ¿Qué es? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con gusto, señor. Tras su, si me lo permitís, apoteósica batalla con toda la clase A, el Belcana de repente transformó su coraza y huyó volando hasta el páramo helado. Aún no tenemos ni idea de por qué se transformó, y mucho menos de por qué fue al lecho de los ancianos. Y esto no es más que una teoría mía, pero yo creo que el Belcana no se retiró sin más. Creo que lo que hizo es irse del lecho de los ancianos tras haber terminado lo que fue hacer allí. Decir hola es lo que fue hacer ahí, poco más. ¿Qué motivo tendrá un dragón anciano adaptado al clima ártico para trasladarse al torrente eterno y al lecho de los ancianos? Mi opinión es que podría estar relacionado con la metamorfosis de su coraza externa. En cualquier caso, necesitaremos investigar más. Una cosa más, señor. La fuerza del Belcana recién transformado parece estar creciendo sin límite. A este paso, un gran peligro pende sobre Seliana. Entonces no hay tiempo que perder. Equipo de campo, volved al páramo helado y localizad al Belcana. Provisiones y tecnología, hay que fortificar nuestras defensas. Tenemos que proporcionar armas de apoyo desde Astera. Daos prisa y recordad, cada pequeño paso o cada pequeño descuido puede suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso. Eso es todo. ¡Al trabajo! Debe de haber alguna pista sobre Belcana por aquí cerca. Belcana se transformó. Su poder era increíble. No me dejasteis sentir su poder. Un primer wiveriano. Veamos qué información puede darnos. ¡Qué conveniente que esté aquí en medio! Y toca leer. ¡Qué sorpresa! ¿Aún seguís aquí? Creía que os habíais ido. Sí, nos hemos ido como unas 50 veces ya. Los débiles huyen de los fuertes. Así funciona la naturaleza. Pero resistir y luchar también es parte de su instinto. Combatir hasta el final forma parte de nuestra naturaleza. De momento todo lo que podemos hacer es seguir avanzando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, huellas. ¡Oh, huellas de Belcana! ¡Oh, pero no está dando ningún progreso a la investigación! El líder del equipo de campo dijo algo preocupante. La rastreadora no se ha puesto en contacto con la base como estaba previsto. ¿No estaba investigando el arroyo? ¿Qué podría haberle ocurrido? Sí, ¿qué podría haberle ocurrido? No es que hubiéramos visto un vídeo ya para saberlo. Aquí hay más rastros y otras huellas justo al lado. ¿Son huellas humanas? Me sigo preguntando, ¿por qué dejan huellas los dragones y van volando? Huellas humanas. Son pequeñas. Tienen que ser de ella. Siguen la misma dirección que los rastros de Belcana. ¿No creerás que...? Chan, chan. ¡Arriba! ¿Qué habrá hecho eso? No es esto. Casi muere. La tela del barco era como esta. Estoy segura. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Legiana! ¿Por qué hay tantos? ¡Oh, no! ¡Está aquí! ¡Espera! ¡Nunca hemos visto un Legiana como este! ¡Exacto! ¿Por qué es Legiana 2? ¡Si no llegamos a ella pronto! ¡Entendido! ¡No te he dicho nada! ¡Compi! ¡Sé que puedo contar contigo! ¡De acuerdo! ¡Oh, God! ¡Es Legiana 2! Bueno, por lo menos estoy bastante empapagado con un arma de fuego. Eso sí, no he comido. Y ahora que lo pienso, tampoco he hecho restock, así que mis viales siguen bajos. Así que... Bueno, tampoco importan tanto los viales. Y honestamente, ¿vale? Para que queden constancia, yo no sabía que Legiana 2 iba a estar en este episodio. Y yo haciendo la armadura de Legiana normal. Pero Legiana es uno de los mejores bichos que me podría haber tocado para usar con esta arma. Porque vuela un montonazo. Y a mí me da igual que vuele uno. Y además... Ya sé que antes no ha sido la mejor idea traerse al gato. Pero ahora mismo está funcionando perfectamente. Y creo que esto va a ser un aturdimiento. Bueno, al menos un flinch. Pero debería ser un aturdimiento. Ahí está. Porque contra todo pronóstico, por algún motivo, el arco es una de las mejores armas para aturdir. Que por cierto, fun fact, ¿vale? En un principio iba a ir con este episodio con la hacha espada. Pero después me hice la armadura de Legiana y vi que tenía el bonus de set de arco. Y dije, el arco también mola. Así que coge el arco. El bonus de set de arco, que te da un nivel más de esto de cargar. Creo que no estaquea, que no se mezcla con la habilidad del arco. Que también la tengo. O sea, si no serían hasta nivel 5 disputa territorial con quién. Porque eso no solo me ha salido la de Legiana. Bueno, pues nada, pegados, chicos. Yo mientras tanto voy a curarme o... Ya estoy curando, bueno. Pero en todo caso, como siempre, voy a estar aquí haciendo comentarios de relleno mientras se pegan. Porque sigue siendo un espectáculo. Y adiós. No me dejes con este. Eso sí, estoy muy contento de que por fin se han abierto más zonas de este mapa. Porque este mapa es enorme. Y me encanta en general. Es ahora mismo mi mapa favorito. A ver, la buena noticia es que tengo armadura de Legiana. No de ese Legiana, pero sí del otro Legiana. Y eso quiere decir que no me puede congelar. Lo cual es algo bastante importante para cuando juegas armas de resistencia como el arco. Así que no voy a tener problemas con eso. Además, tengo creo que 47 de resistencia al hielo. Así que voy a estar bastante bien con este combate. Cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que esta arma es como de las mejores que podía haber cogido para este combate. Y se ha caído y... Oh, se ha paralizado. Vale. Y eso, y eso. Y wow, wow. Y ese salto tan guay. Lo ha hecho otra vez. Vale, eso siempre suena, pero te da tiempo perfectamente a esquivarlo. Y ahora que lo pienso, acabo de caer en que tengo esto y no lo he usado. Por cierto, podemos hablar ya de la... El vial de Nitro. Porque no es malo, de hecho. O sea, es como un daño extra. De vez en cuando haces 300 de daño. Y eso no es poco. ¡Au! Pobrecillo. Creo que me estoy zampando a este vision. Mirad cuántas partes rotas. Pobrecillo. Bueno, como todo Monster Hunter, me imagino que Master Rank, aunque sea difícil... Si vas preparado, lo haces todo. Ahora que lo pienso, estoy a punto de morir. Vale, gracias por irte. No hacía falta que me matases. Y tampoco hacía falta que grites. Porque nos vamos a volver a ver. ¡No! Pensaba que se iba. Está el mapa blanco. ¡No se ha ido! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué ha pasado ahí? Ha puesto una trampa de bombas justo al lado de una trampa de... De... De eléctrica. Que por cierto... He de decir, ¿vale? La trampa de bombas no es tan buena como el resto de habilidades que he visto. De que han metido nuevas al gato. Y Dios, otro todo movimiento y esta vez sin capa de impacto. Esta arma lo tiene todo. ¡Ay, Dios! Legiana contra Legiana 2. Hacía falta tener dos Legianas a la vez. Esto sí que complica las cosas. Al menos por... ¡Wow! Me gusta mucho esta iluminación. Me gusta mucho que en esta misión no pase el tiempo. Porque el atardecer mola muchísimo. Pero eso, por lo menos ellos son dos. Y ahora mismo nosotros somos cuatro. Por una vez, porque me he cortado. Así que vamos a ver qué tal progresa la batalla. No creo que falte mucho, pero eso ha molado mucho. Eso lo ha hecho... ¡Wow! Se ha cabreado, por lo que veo. Estoy viendo un Geyser. ¿Puedo usar eso para saltar? Igual la próxima vez. ¡Ay, Dios! Igual no para saltar, pero le he hecho daño. Por cierto, un pequeño detalle. Cuando un bicho está volando, no importa si está cerca de una pared o no. Cuando le tiráis la munición de Slinga, le tiráis siempre. Es como si hubiera una... Bueno, como si hubiera una pared en todas partes. Así que si un bicho está volando y no está enfadado, tiradle la munición en la cabeza. Porque da igual donde esté. He de decir, el ritmo de esta misión ha parado drásticamente cuando ha aparecido otro Legiana. Esto se está complicando bastante. A ver, como es un bicho nuevo, no hay manera de que sepa si está listo para capturar o no. Pero asumiré que aún no. Por cierto, esto es algo de lo que no he hablado aún, ¿vale? En Monster Hunter World Iceborne, ¿vale? Con esta garra perfecta que veis aquí, cuando hacéis un ataque como ese, ¿vale? O bien ablandáis o bien dejáis caer una munición como lo que acabo de hacer ahora. Eso se determina por el tipo de arma que llevas. Si tu arma cuenta como arma ligera, entonces el primer golpe que hagas dejará munición y el segundo golpe que hagas ablandará. Si tu arma es pesada, el primer golpe va a ablandar la parte del monstruo. Lo cual tiene sus pros y sus contras porque resulta que ablandar es bastante bueno. Y no sé qué ha pasado ahí, pero bueno, yo voy a saltar y hacer el anime. Es que ese ataque me encanta. He de decirlo, el arco me está pareciendo un arma bastante molona. Eso sí, las contras me las sé muy bien porque este arma, cuando lo llevas contra bichos muy difíciles, eso de que te peguen más fuerte es bastante importante. Porque por si no lo sabíais, con el arco y con las dos ballestas, te pegan bastante más fuerte y eso en niveles altos afecta bastante. Y además, ahora que me acuerdo, en los anteriores episodios, cada vez que salía instigador o no salía instigador, siempre decía ¡Wow! Ahora sé que puedo tirarle o no tirarle por un precipicio. El caso es que, ¿veis ese icono de ojo que está en el mapa? Si está amarillo es que le puedes tirar. Si está rojo es que está enfadado. Y eso lleva ahí desde hace años y no había dado cuenta de que eso es como funcionaba. Así que simplemente con mirar el mapa ya sabes si lo puedes tirar o no. Habiendo jugado a la beta, me da a mí que este Legiana es como la versión descafeinada del Belcana. O sea, los ataques que hace... ¡Dios! Por favor, besa por otro. Los dos que vayan a por otros. Gracias, Tak, por pegar una paliza. Eso es lo que necesitaba, no... O sea, honestamente. Pero eso, los ataques de Legiana me están pareciendo mucho a los de Belcana. Más que nada porque los jugué en la beta. Y esta misión ya hubiera acabado si no hubiera 50 Legianas al mismo tiempo. Y ahora que lo pienso, Monster Hunter World de normal, ¿vale? No deja tener a más de 3 monstros por mapa. Pero con el poder de los mods sí que he podido comprobar de primera mano que el límite de monstros que puede haber a la vez en pantalla, como mínimo, es 5. Así que podría haber metido a más Legianas y no lo han hecho. Así que podría haber sido peor. Espera, 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 se ha puesto a dormir. O sea, vale, no me ha mostrado un vídeo, pero lo que ha hecho ha sido ponerse a volar y he dicho, vale, voy a cambiar de zona. Y me he ido a otra zona y se ha quedado en la misma zona y se ha puesto a dormir en mi cara. Pues nada, yo no voy a quejarme. Mientras el otro de Legiana está en el suelo haciendo a saber qué, esto ha terminado. He encontrado a la rastreadora. Acaba la expedición y volvamos con el resto. ¿Has encontrado viva o...? ¡Aguanta! ¡Ya vamos! Me habéis salvado otra vez, ¿eh? Gracias. Me alegra tanto que estés a salvo. Pero sabía que estarías bien. Supongo que os he asustado, ¿eh? ¿Sabes? Me recuerdas a mí. Siempre encontrando el camino, la verdad. Sí. Siempre me muestras el camino. Mirad, hay más notas de mi maestro. El gato está en el aire. La melodía, la actitud del monstruo. Están afectando al ecosistema. Los eísmos, el omnidragón. Se acaba el tiempo. ¿Gato? Mi historia termina. Melodías, el ecosistema, el omnidragón. ¿Todo esto es por el Belcana? El cristal viene de aquí. El nido del Belcana debe de estar cerca. Tiene razón. Su hogar estará por aquí. Solo hay que encontrarlo. ¿Y bien? ¿Quién se apunta? Yo voy. Quiero saber más sobre el Belcana. Es hora de resolver este misterio y hacer historia. Ese es el espíritu. Ese monstruo no deja de ganar poder. No podemos perseguirlo así. Volvamos y reagrupémonos. Vale. ¿Qué ha pasado con el Gato? ¿Qué ha pasado con el Gato? Aquí ha pasado con el Gato. ¿Qué ha estado con el Gato? 20 minutos. Bien. Eso es lo que escapa.